¡Muy buenas chicos! Estamos de nuevo en Minecraft para traeros el segundo capítulo de Conociendo el Slime Block Una serie de vídeos dedicados a conocer poco a poco los nuevos sistemas de redstone tanto a nivel survival como creativo que se pueden hacer en Minecraft 1.8 Por supuesto con el tiempo se encontrarán maneras mucho más eficientes de hacerlo todo Pero tal como lo veo yo ahora estos sistemas que estoy a punto de enseñaros son una pasada Antes de nada me gustaría aclarar que la mayoría de estas creaciones son de otras personas que las han hecho públicas Y gracias a ello han llegado hasta a mí y hasta a vosotros Eso quiere decir que puede que alguna otra persona también esté haciendo lo mismo como por ejemplo el DishMC Que en su último vídeo dedicado a los Slime Blocks ha puesto algunos de los sistemas que os voy a mostrar No todos pero algunos sí que son iguales tanto en su vídeo como en el mío Y además he construido dos de los sistemas que él ha hecho Que por cierto me han encantado para que los conozcáis si no habéis tenido oportunidad de ver su vídeo Así que vamos al vídeo Esto para empezar es, bueno es lo primero que construí realmente porque me encantó Lo vi en Reddit y lo había creado RedNomster, aquí tengo el nombre Y bueno la cosa es una pasada ¿vale? Porque es un pequeño puzzle en el que tenemos que conseguir que estas barcas hagan una ola ¿vale? En plan ese, tiene que hacer una cosa así para que se abra esta puerta Por supuesto yo lo he mejorado un poco para hacer una palanca que lo resetee y demás Porque tenía algún que otro bug Pero es una pasada, está bastante chulo ¿Cómo empezaría? Pues simplemente con las palancas hacia arriba ¿vale? Como veis las barcas suben más de lo que parece Y lo único que tenemos que hacer es que estas barcas hagan una ola ¿vale? Que simplemente esta toque primero, después esta, después esta, después esta y después esta Más o menos están, pero están bastante separada la ola Por lo que vamos a intentar completar el minijuego para enseñaros que esto pues funciona ¿no? En primer lugar, vamos a ver, voy a esperar que esto baje Y cuando esto baje, vale, hacemos así Más o menos están un poco más pegados Este va bien, este va bien también Y el único que a lo mejor se separa un poco sería este último Así que vamos a hacer así Y cuando este baje, hacemos esto Y supuestamente debería haberse abierto ya A no ser que, claro, no se llega a apagar este último Este es el que falla todavía Que todavía no está en el sitio ¡Ey! ¡Ah! Vale, es que lo he dejado cerrado ¡Ah! ¡Qué mal! Lo he dejado cerrado Un momentín que lo voy a volver a abrir En cuanto pase este así ¡Sí! ¡Perfecto! Y ahora sí debería abrirse Por supuesto, se acaba de abrir ahora Ya no se puede volver otra vez a cerrar A no ser que volvamos aquí a este circuito que tenemos Que tiene, bueno, tenía una espada de diamante Podemos poner cualquier objeto Lo quitemos y lo volvamos a poner de nuevo aquí Sin embargo, como está la ola hecha Pues se vuelve a abrir la puerta Y vuelve otra vez a pasarse directamente a la tolva ¿no? Yo creo que es una pasada este circuito Como veis, funciona con pistones Y bueno, esto es lo que he cambiado realmente Porque el sistema de Red Numpster Estaba hecho íntegramente con pistones No se usaban los bloques de Red Stone Y a su vez se usaba más, bueno, cualquier objeto Que no se pegara al Slime Block en esta parte ¿no? Justamente esta parte que está debajo del agua Entonces, simplemente he simplificado esto Para utilizar en vez de tantos Slime Blocks Que me parece que usaba tres Slime Blocks más por cada pistón Pues simplemente un pistón más aquí arriba Y un bloque de Red Stone Y bueno, pues además también puse esta palanca Que es para resetear Y simplemente es para completarlo automáticamente Una vez que volvamos a activar ¿no? Simplemente si no conseguimos usar el minijuego No podemos hacerlo bien Pues le damos a la palanca y ya Y ya funciona Así que chicos, este es el primer sistema Como veis, aquí lo tenéis Os voy a dejar también en la descripción del vídeo El mapa en cuestión para que lo descarguéis Y bueno, pues si queréis hacer algo parecido Y o queréis mejorarlo Pues aquí lo tenéis ¿no? También tenéis por aquí un pequeño ascensor Esto es una pasada chicos Porque es, o sea Usa muy pocos materiales Comparado con el que yo enseñé Que estaba por allí ¿vale? Aquel lo hice yo Pero como veis se ha mejorado Se ha hecho mejores Y además se puede hacer incluso a lo largo Para no, o sea Para que no solo empuja a una sola persona Sino para que empuje a varias ¿Por qué he puesto aquí la obsidiana Si realmente no hacía falta? Y aquí, y aquí, y aquí Porque conforme vamos saltando Más y más y más Y vamos aumentando la altura Tiene un porcentaje de fallo En el que el pistón En lugar de empujarnos hacia arriba Simplemente nos arrastra hacia el lado Y nos tira Pues ahora que he quitado la lluvia El slime block como veis Va a subir directamente A donde está la obsidiana Se va a pegar a ella Y a no ser que sea obsidiana Obviamente Pues con otro material se pegaría Y se cagaría un poquito el circuito Entonces he puesto obsidiana Para que no nos llegue a empujar En todos estos tramos Vamos a usarlo para que lo veáis Y una vez que veáis cómo funciona Pues bueno Vosotros contemplad Qué cosa más alucinante Es que podemos estar en cualquier parte De por aquí Y una vez que lleguemos a subir Que lo he puesto en la altura máxima A la que me ha dejado Pues veréis Como he hecho otra pequeña modificación A este pequeño ascensor Para que también nos empuje un poco hacia el lado Y tampoco volvamos otra vez a bajar Porque si esto parara en cualquier momento Bajaríamos y volveríamos otra vez al primer nivel Y eso pues no sería rentable Entonces como veis Aquí tenemos un pequeño cristal Que nos ha dejado en este lado Y ha caído en nieve aquí Bueno no importa Como veis Me deja aquí en el lado Y así no tenemos que volver a bajar Esto es una pasada chicos Yo creo que queda bastante chulo Y como ya sabéis Lo tenéis también en la descripción del vídeo Para quien quiera hacer algo parecido O mejorarlo Y decir antes de nada Eso sí Que como veis Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero se puede llegar a hacer Hasta de 9, 10 y 11 ¿Por qué no 12? Porque realmente Este pistón también cuenta Como algo que se arrastra Entonces podemos hacer Hasta una cosa así De largo en este ascensor Yo lo he dejado en 8 Simplemente para no Llegar a hacer más slime blocks Pero realmente se puede hacer De esa distancia De esa longitud Entonces Creo que quedaba también Bastante chulo Es una pasada de ascensor Pero aún así También se puede mejorar Como vais a ver En este ascensor Que vais a ver después Aquí tenemos un reloj ¿Vale? Un reloj que va a funcionar Con caballos O con burros Y pues realmente Es simplemente esto Bueno Me ha salido un caballo pequeñito Voy a matarlo Y vais a ver A ver si me sale uno grande A ver ¿Muere? O si no Da igual Muérete Voy a hacer uno grande aquí Y como veis Esto va a funcionar así ¿Vale? Simplemente cuando uno baje El otro sube Y así Este va a subir con la placa de presión Y como veis Podemos emitir señales Hacia un lado Y hacia el otro Para convertirlo en un reloj Realmente es una tontería Porque hacer un reloj así Es contraproducente Pero No sé Es una tontería graciosa Es una tontería graciosa El hacerlo con caballos Un reloj con caballos Aquí tenemos algo que realmente Si que puede servir en el futuro Para hacer muchos bats ¿Vale? Aquí tenéis unas rarezas Del movimiento del pistón Con los slime blocks Para ello necesitaremos cualquier bloque Cualquiera Menos el de redstone Cualquiera que active Los slime blocks Y como veis Si yo pongo este Y actualizo el slime block Estos pistones Se van a mover de una cierta manera Aquí he puesto slime blocks Pero realmente No hacen falta Que estén aquí Podemos ponerlo con slime block O sin ellos Pero también Podemos hacer distintas cosas Con ellos ¿No? Entonces como veis Este pistón Se ha Bueno Han mandado el slime block Para acá Y se ha quedado en el sitio Y el resto Han subido Se han estirado Y han dejado el slime block Donde estaba ¿No? Si yo lo quito Vuelven otra vez A su posición inicial Pero si lo pongo aquí Por ejemplo Pues vais a ver Que lo que ha ocurrido Es completamente diferente Ahora han subido Los cuatro pistones Y han dejado el slime block Aquí Si lo pongo en este otro lado Pues como veis Va a pasar exactamente Lo contrario que había pasado aquí Que es que Este se va a quedar en el sitio Y va a empujar este slime block Y los demás se van a levantar Y como podéis observar Esto es algo Que cambia muchas cosas Porque se pueden hacer Muchos circuitos Que puedan cambiar Respectivamente Según el sitio Donde pongamos el bloque ¿No? Entonces como veis Ahora mismo estoy mirando Hacia el sur Y si miro hacia el norte Lo mismo Entonces de sur a norte Va a pasar esto ¿Vale? Y de este a oeste Va a pasar esto Entonces bueno Igual alguien inventa Un mecanismo con esto Que quede bastante chulo Entonces no se Quedaros con esto Y si alguno sabe Un poco de redstone Pues ya sabéis Intentad hacer algo A ver si queda chulo Y me lo mandáis Que esté en el tercer capítulo De conociendo el slime block ¿Vale? Aquí tenemos otra cosa Que es también El ascensor Que bueno Que este también Lo ha enseñado Eldritch En su video Y sería un ascensor Creado por Halfmob ¿Vale? Este ascensor Creado por Halfmob Pues tiene sus cosas O sea Es mucho más barato De crear Con los materiales Y demás Tiene Pues muy poquísimos materiales Simplemente Dos pistones Pegajosos por cierto Uno Un bloque de madera O de lo que queramos Otro más Y uno de redstone Y un repetidor Como veis Tampoco es que sea demasiado caro Bueno aparte de la placa Y la valla ¿No? Entonces Cada vez que queramos Hacer un nivel Hacemos esto Lo separamos de A ver Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cuatro niveles aproximadamente Si son cuatro Entre Entre cada uno Y después simplemente Nos venimos Hacia aquí Hacia slime block Nos quedamos Un poco desplazados Hacia este lado Para poder activar La placa de presión Le damos al botón Y como veis Se va activando Nos va mandando Hacia el lado Y Lo malo de todo esto Como seguramente Ya habréis comprobado Es que nos empuja De afuera ¿Vale? Voy a darle de nuevo Para que lo veáis Entonces Bueno voy a volver a intentarlo Ya que como veis Me ha tirado Voy a darle al Botón Y como veis Ahora me ha vuelto a tirar ¿Por qué? Porque pasa exactamente Lo mismo que En este sensor Que si no ponemos nada Que evite Que nos tire Como por ejemplo Ponemos esto aquí Pues nos seguirá tirando En cierta altura Y no podremos bajar Entonces O sea no podemos subir Entonces hacemos esto A ver vamos a intentarlo de nuevo Ahora un poquito más desplazado Perfecto Ahora sí Y cuando lleguemos a esta altura Que nos empujaba Hemos conseguido pasar de ahí Y al final hemos llegado a Bueno a donde A la plataforma Donde nosotros queríamos llegar ¿No? Entonces ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues poner esto Pero claro Habéis visto que me acabo de cargar Un poco el circuito ¿Por qué? Porque ha arrastrado Este bloque Y realmente Tendría que haber sido De obsidiana Por lo tanto Esto de obsidiana Aquí en esta parte Y se acabaron los problemas ¿Vale? Entonces simplemente Ponéis esto Aquí 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 Y en todas las alturas Que vayáis poniendo Para evitar que pase Lo que también Ha pasado antes Cuando lo he probado ¿No? Que nos tire Como antes no tiraba este Si no pusiéramos Esos Bueno Esos bloques de obsidiana Aquí tenemos Un Bueno una pequeña cosa Es un pequeño escudo Realmente Ahora mismo no tengo Ninguna flecha puesta Por lo tanto Podemos pasar perfectamente Sin embargo Ahora vamos a activar El circuito Vamos a ponernos Una antorcha de redstone Y vamos a hacer Lo siguiente ¿Vale? Bueno La cague un poco Porque A ver Ahora sí Perfecto Vamos a enviar Unas cuantas flechas De aquí abajo Y ahora Vamos a Bueno está activado Es verdad Estaba activado No hace falta que lo activara Ahora tenemos el circuito En funcionamiento ¿Vale? Si yo me pusiera en survival Voy a ponerme Game mode survival Perfecto Pues vais a ver Que al intentar pasar Ey He pasado He pasado Bueno No sé ni como he pasado Porque no debería Realmente cuanto más flechas hayan O sea Menos posible es El que yo pase Pero Si intento pasar Pues obviamente Me manda hacia atrás O directamente Me mata Ahora mismo he estado a punto de morir Como habéis visto Entonces Dejaremos que Esto se llene de flechas ¿Vale? Que salgan muchas 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 flechas Y con el tiempo Conforme vaya pasando el tiempo Me he matado No importa Ahora volveré Pues Voy a Voy a volver Como veis Con el tiempo Pues Esas flechas se irán Haciendo invisibles No podremos pasar Y no podremos hacer Absolutamente nada Así que voy para allá Que es donde tengo Los circuitos Y los sistemas Y Enseguida nos vemos Bueno chicos Vamos a ir ahora Con otra cosilla Como por ejemplo Esta granja automática De melones Y Si yo me pusiera Un melón encima Por ejemplo Voy a cogerlo De por aquí A ver donde está el melón Aquí perfecto Pues Vais a ver Que Cuando sale el melón Pues puede salir para un lado Para el otro O para aquí Pues Esto se va a activar Va a romper el melón Y Simplemente Este minecart con la tolva Pues va a coger Los melones que vayan saliendo ¿No? Simplemente Todos no los va a coger Porque ya sabéis Que no es perfecto Esto se puede mejorar Incluso más Pero No sé Creo que es una pasada Creo que queda bastante chulo Este sistema de Bueno De coger melones De esta manera Y nada Este Es una de las cosas Que se pueden hacer También se puede hacer Esto otro Que es Una Nanofarm Que realmente sirve Para plantar ¿Vale? Yo planto Voy a coger Por ejemplo Semillas de trigo Voy a coger También Una zanahoria O Por ejemplo Una patata ¿Vale? Entonces yo pongo aquí El trigo Esto Lo que hace Es meterle Bueno De una manera bestial Bone meal Y Recogemos el trigo Si queremos hacer zanahoria Pues hacemos esto Y conseguimos la zanahoria Si queremos hacer patata Pues plantamos la patata Y nos da la patata Lo malo Que gastan muchísimo En bone meal Que si ya lo sabéis ¿No? Entonces Si tenemos una granja de esqueletos Perfecto Si no tenemos granja de esqueletos Pues Esto va a ser un poco Difícil Voy a poner de nuevo Tuckle downfall Que me vuelve otra vez A llover Y vamos a esto Que es Otro sistema Que también está bastante chulo Y es un sistema Multirailes Hecho por Golden Tattertoth Bueno El sistema realmente Lo que hace Es que nos va a llevar Por distintos raíles Según a la palanca A la que le demos Como veis Aquí tenemos la palanca verde La palanca amarilla La palanca rosa Ahí tenemos una palanca azul Pero antes Vamos a ver Por donde nos lleva ¿Vale? Aquí tenemos un minecart Nos montamos Y esta vez Nos va a llevar Por la zona azul ¿Vale? Por lo tanto Yo me bajo de aquí Voy a quitar el minecart Esto lo vuelvo a poner Y como nos ha llevado Por la zona azul Vamos a darle A la palanca azul Ahora ya nos va a llevar Por la azul Ahora vamos a poner Otra vez el minecart Y como veréis Nos va a llevar ahora Por la amarilla Fijaos Que cosa más chula Ahora vamos a darle De nuevo A la palanca amarilla Para desactivarlo Y nos vamos Otra vez Por el minecart Para ver A donde nos lleva Ahora Como veis Nos vamos por la rosa Si cojo otra vez El minecart Y me vengo otra vez Hacia aquí Le damos de nuevo A la palanca rosa Que está aquí Perfecto La desactivamos Pues nos llevará Por otra nueva zona Que será la verde Fijaos ya Ni voy a coger el minecart Ni nada Lo voy a dejar ahí Voy a darle A la palanca verde Me meto otra vez Por aquí Y bueno Pues a la zona gris Como veis Esto es una pasada Chicos Yo creo que Se la han currado Muchísimo La verdad es que Está súper comprimido Se puede hacer mucho mejor Se puede hacer desde una Sala y demás Que un maquinista Por ejemplo Pues controle Hacia donde va a ir Cada tren Y como ya sabéis Pues este circuito Después se puede seguir Se puede seguir Esta vía para un lado Esta para otra Esta para otra Esta para otra Y esta para otra Como veis Es una pasada Yo creo que queda bastante chulo Y es muy bueno Es un sistema buenísimo Yo creo que queda bastante guay Y bueno Ahora tocan los cañones Como veis Esto es un sistema Para lanzar TNT Como veis Es súper vasto Pero he puesto la comparación Con el similar En Bueno Un sistema sin slime block ¿No? Un sistema Utilizando agua Aquí no hace falta agua Para nada Pero No sé Creo que queda bastante más guay Y además Llega bastante más lejos Por ejemplo Voy a darle Al botón Vais a ver Como Bueno Se disparan unas tres TNT Y después Estas últimas Que lo que va a hacer Es que Se lancen Estas Hacia allí ¿No? Voy a venirme Ahora Hacia aquí Y voy a activar El de agua Para ver la diferencia ¿Vale? Entonces El de agua Va a lanzar Bueno Va a lanzar una TNT Hacia allí Y Bueno Va a acabar Bastante lejos Por ejemplo Estas han acabado Aquí Y la de agua Habrá acabado F3 más A A ver donde ha acabado Pues ¡Ey! Esta vez la de agua O ha llegado más lejos O ha explotado en el aire Que para mí Que va a ser lo primero ¿Verdad? Si Ha explotado en el aire Por lo tanto Ni siquiera ha llegado Al suelo Como ves Hasta aquí han llegado Las TNT Como veis Lanza varias Por lo tanto Es mucho más destructivo Y Queda bastante chulo Es una pasada Chicos Vamos a volver de nuevo Y voy a enseñaros Otros dos cañones Que hay también Aparte del de El bridge Que también lo he puesto Para que lo veáis Y Bueno Pues este cañón Lo que Bueno Para lo que va a servir Es O sea Es una versión comprimida De este Pero En este caso Nos va a servir Para poder editar Para poder elegir Hacia donde Va a salir la TNT Por ejemplo Si queremos que salga Muy muy lejos Los ticks máximo Que le puedo meter Son nueve ¿Vale? Serían cuatro Más cuatro Más uno Pues la TNT La lanzaría Muy muy lejos Como veréis Ahora veréis Como lanza la TNT Y Hala Pues se va Se va al quinto carajo Si le quitamos Un tick Por ejemplo Vais a ver Que la va a lanzar Pues un poquito Más lejos Pero vamos Para ver la diferencia Voy a dejarlo esto Simplemente A cuatro Cinco Seis ticks Y Veréis Bueno Aquí veis Que solo lanza Una La va a lanzar Bastante Bueno Bastante menos lejos Y Si ahora Hago esto Y lo dejo A tres ticks Que es lo mínimo Pues igual Hasta se destruye El cañón Y puede dañar Algo de esto Pero bueno Si se daña Pues volveré otra vez A hacerlo No importa No os preocupéis Y Hala Como veis Lo lanza Justamente Aquí al lado Está súper cerca Por lo tanto Podemos editar Hacia donde Queremos Que vaya A esa TNT Y como de lejos Queremos que llegue Entonces Tenemos este último Que es un cañón Que dispara Hacia arriba Como veis Aquí he puesto Una pequeña diana Para que veáis A donde va a disparar Y Realmente La utilidad No sé Lo he hecho En creativo Para Bueno Para demostrar Que se puede Pero claro Tampoco es que sea Lo más útil del mundo Simplemente Le damos al botón Como veréis Esto va a retrasar La señal Para lanzar La TNT Y ya Y se destruye Esto Es lo máximo Que podemos hacer También os lo dejo En la descripción del vídeo Todo por si queréis probarlo Y por si queréis Imitar Estes cañones También tenéis La distancia Simplemente tendréis Que contarlas Y demás Bueno chicos Esto es un sistema Creado por El HMC Es un sistema Que lo que hace Es disparar Bolas o cargas Y creo que está Bastante chulo He tenido que modificarlo Un poco antes de seguir El vídeo Como habéis visto Porque faltaba Alguna cosilla por debajo Que después me he dado cuenta Pero Dios mío Esto es un pasote Como veis Esto está de nuevo En su sitio Porque quería dejarlo Para el vídeo Y bueno Y bueno Pues para activarlo Simplemente vamos a darle A esta palanca Como vais a ver Van a empezar a salir Las cargas ígneas Pero antes de nada Dios mío Como está el sonido Voy a bajarlo bastante Porque nada de falta Tampoco que se escuche demasiado Y bueno Pues este es el sistema Que va a utilizar ¿Vale? Si lo único que queremos Es en lugar de hacer esto Que lo que hace es ¿Cómo lo ha prendido fuego esto? Lo único que hace es Lanzar tanto para el frente Como para arriba Las cargas Pues le damos aquí Y las lanza simplemente Hacia arriba Entonces cada vez que le demos Como veis Las lanza hacia arriba Y bueno Pues si queremos que solamente Vayan hacia el frente Pues quitamos los slime blocks Y ya está Los La carga ígnea Pues saldrán hacia el frente Pero no saldrán Hacia arriba ¿No? Entonces no sé Creo que está bastante chulo Todavía Se puede mejorar incluso todavía Pero El dicho Lo ha hecho muy bien Yo creo que Está bastante chulo Que queda bastante guay Y nada Vamos al siguiente Nos quedan varias cosas Todavía nos queda esto Y nos queda aquello otro Que bueno Todavía Todavía tenemos para largo ¿Vale? Esto es un misil Vamos a empezar por aquí Esto es un misil creado por Mostly Disappointing Y realmente Lo que hace es Ir hacia adelante Y en el momento En el que Pare Pues explotará todo Entonces Para hacer que el misil Funcione Vamos a Voy a poner esto Un momentín chicos Me parece que solo tengo que Colocar un bloque aquí No aquí no Aquí Perfecto Y empezará a funcionar ¿Vale? Simplemente esto Irá hacia adelante Y hacia adelante Y hacia adelante Y hacia adelante Pero en cierto momento Nosotros pondremos aquí Una barrera Y no Aquí no voy a poner la barrera Porque está demasiado cerca De los otros Y puede ser que La rompa La voy a poner un poco Más Hacia Aquí Yo creo que aquí Está Perfecto Y una vez que llegue Ahora lo vais a ver Pues Va a caer una TNT Y va a romper el resto Entonces Vamos a ver No sé si lo he puesto demasiado alto ¿Vale? Es posible que haya puesto demasiado alto Y puede ser que no funcione Por lo que voy a hacer así Por si acaso Y ya Y así sí que Aseguramos que se rompa ¿No? Entonces Como veis ¡Ey! ¡Ah! Vale Es verdad Es que rompe el melón Tengo que poner obsidiana ¡Ay! Dios mío Mi cabeza Bueno Cogemos obsidiana de nuevo Esto por aquí Bueno Más o menos así Perfecto Ahora hacemos esto Y ahora sí Ahora sí que va a funcionar Chicos Bueno Como veréis La obsidiana como no la podemos ver Va a romperse la TNT Va a estallar Y el resto del misil Pues también va a estallar Y va a romperlo todo Ahí lo tenéis También os dejo el mapa Como nuevo Ya sabéis En la descripción del vídeo Para que lo probéis Y no tengáis ese pequeño agujero En el mapa Y no tengáis el misil ¿No? También tenemos esto ¿Vale? Esto es Bueno Es un pequeño coche Como me dijiste en los comentarios Del anterior vídeo Que queréis que pusiera algún Que otro automóvil más Pues he puesto un tren Creado por Breadboo Este Bueno Este automóvil Que realmente Es muy fácil de hacer Lo han hecho mucha gente Y No es muy difícil de hacer La verdad No es tan difícil de hacer Así que lo único que tenemos que hacer Es actualizar Supuestamente creo que es este Perfecto Y empieza a moverse Como veis Empezará a moverse Es muy rápido Es uno de los más rápidos que he visto Aunque hay uno que se mueve mucho más rápido Que se mueve a 4,3 bloques por segundo Pero no he visto el modelo en Reddit Por lo que no he podido traerlo todavía Pero sin embargo Intentaré crearlo O recrearlo Para el próximo vídeo Como veis Esto irá hacia el infinito Así que Antes de que vaya hacia el infinito Lo que voy a ocuparme Es de que se pare Para que no se haga el mapa demasiado grande Voy a irme para acá ahora Voy a activar ahora El tren Como veis También es bastante fácil de hacer Es muy fácil Simplemente de 2,3 pistones Dos de ellos son normales ¿Vale? Creo que este Y este otro son normales Este es pegajoso Dos de redstone Y bueno Pues como podéis ver Toda esta slime block Que podéis ver ahora mismo ¿Vale? Simplemente Lo único que tenemos que hacer Es actualizar el pistón Y creo que es este El que hay que actualizar No Era este Por lo tanto La he cagado un poquitín Así que voy a volver a hacerlo Simplemente Esto lo hago así Vale Perfecto Ha funcionado Simplemente tenía que actualizar este otro Y ya está Aquí lo tenéis Este es el El tren chicos Realmente podéis ponerlo Un poco más abajo Hacer su vía de tren y demás Para que parezca que va por ahí Pero Bueno Pues este es el tren Aquí tenéis también una valla Que la valla esta pues simula un poco Lo del humo y tal Del tren Así que está bastante chulo Y simplemente Con poner también Una oxidada aquí delante Separa Y podemos volver a Hacer que funcione En el momento que nosotros queramos Y esto son Dos automóviles Que pueden volver hacia atrás Cuando queramos Vale Tenemos este otro Que simplemente Hacemos así Y Vale La cagué La cagué Porque no tendría que haber roto eso Pero A ver Un momentín Voy a volver a ponerlo Simplemente Pongo otro pistón Pegajoso En esta parte Y Volvemos a activarlo Y Ala Como veis Esto va a llegar Hacia un lado Y cuando llegue aquí Se va a parar Y cuando se pare Vais a ver Que otra cosa se puede hacer También Con esto Vale Esto se para Le quito el bloque de restón De aquí Lo pongo aquí Y ala Hacia el otro lado Este es el funcionamiento De esto Vale Y aquí tenemos este otro Que es semi-automático Simplemente funciona Con un botón Y cuando le demos Pues simplemente Se va a activar el circuito Nos va a llevar Hacia allí Como veis Nos podemos montar aquí En esta parte Y cuando lleguemos Al lado contrario Pues simplemente Tenemos que darle Al otro botón Y volveremos Hacia allá Ahora veréis Como una vez Que llegue este Le damos A este otro botón Que estará aquí Se vuelve a activar El circuito Hacia el lado contrario Y ya Y ya funciona Entonces Esto se para aquí Le volvemos a dar Y Ala Se cambia simplemente El bloque de lado Y a funcionar De nuevo Hacia el lado contrario Y bueno Ya que hemos visto Los automóviles Hemos visto varios tipos De automóviles Vamos a venir A aquí Que es Bueno Esto es una pasada También Vale Esto lo que va a hacer Es comerse la arena Vale Es una máquina Que se come la arena Y bueno Pues simplemente Aquí nos dice Actualiza este pistón El que tenemos justamente Aquí debajo Vale Entonces ponemos Por ejemplo Un melón aquí Esto empieza a funcionar Y empieza a comerse la arena Como veis Esto va a ir Metiendo la arena Que tenemos aquí delante En estos Minecraft control bag Que tenemos aquí Vale Como veis También se lleva Hasta el rail También va empujando el rail Incluso Y Que queréis que os diga Es una pasada Chicos Voy a dejar por aquí Aquí he dejado el final Del desierto La arena terminará ahí Pero esto seguirá moviéndose Y Dios mío Que cosa más alucinante También os dejo el modelo En la descripción del vídeo Y también podéis verlo En el vídeo del Ditch Que como sabéis Es parte de Zip Crowd Y también lo ha dejado En la descripción de su vídeo Y bueno Por aquí tenemos Esto otro Que es un circuito También creado por el Ditch Que es un lanzador De Ender Pearls Para poder lanzarlo Mucho más lejos En este caso Simplemente necesitaremos Una Ender Pearl Voy a quitarme esto Como veis Este circuito No lo he copiado Simplemente lo he Hecho de la misma manera Que lo ha hecho él Utilizando Claro Utilizando el modelo De él Y bueno Pues aquí tenéis Lanzador de Ender Pearls By Eldritch MC Aquí tenemos Las Ender Pearls Vale Voy a coger una De por aquí Por ejemplo Y simplemente Tenemos que darle A este botón Lanzamos la Ender Pearl Allí Vale Es verdad Es que estoy en creativo Voy a ponerlo en survival Perfecto Y volvemos a darle Al botón Hacemos así Y cuando se lance La Ender Pearl Rebota en un pistón Rebota en otro Y al final Bueno Ha sido una pequeña cagada Pero realmente Tendríamos que haber acabado allí Y haber acabado En cierto sitio Que está por ahí Una pequeña Diana Que también está por allí Entonces como veis Funciona vale A veces pues No funciona del todo bien Pero creedme que funciona Y bueno chicos Antes de que se me olvide Estamos aquí En un mapa creado por Radixan Un amigo mío Que le da mucho también A la Redstone Y que es un crack También es un crack Y bueno Vamos a venirnos para acá Y voy a enseñaros Un pequeño circuito Que ha hecho Para poder hacer Un vehículo Que se mueve hacia arriba Y hacia abajo Como habéis visto también uno Que ha hecho Zip Crowd Que se mueve de un lado Hacia otro Él también tuvo la idea De crear uno Que se moviera Hacia arriba y hacia abajo Pero es bastante Más difícil de hacer Como veis Este pequeño circuito Le ha costado Patada y media Entonces O sea No sé Fijaos Que cosa más épica Es que yo veo esto Y digo Vale Y como lo has hecho Chicos Bueno la cosa Es Tenemos un aquí Tenemos otro Aquí debajo Y ¿Dónde está el vehículo? Pues el vehículo Está aquí ¿Vale? Este es el vehículo Cuando va hacia arriba Y este es el vehículo Cuando va hacia abajo Son dos vehículos Completamente diferentes Pero este circuito Y este otro Lo que hacen es transformarlo ¿No? Entonces Vamos a crear El circuito hacia arriba Aquí Como lo veis Se acaba de crear Pero En este caso No funciona todavía ¿Por qué? Porque Este pequeño pistón Que está aquí No debería estar aquí Debería estar aquí Arriba Y una vez que se actualice Pues empieza a funcionar Creo que es eso Aunque igual Con uno de rest Podría haber funcionado igual No estoy muy seguro Pero Bueno Como veis El vehículo Va hacia arriba Sin ningún problema Ahora volverá otra vez Hacia abajo En cuanto llegue aquí Que esto transformará El Bueno Transformará el vehículo Cambiando de posición Algunos de los bloques Y bueno Fijaos eh Aquí es donde empieza la magia Aquí se transforma Como veis Van algunos bloques Para un lado Bueno El bloque de redstone Va hacia otro Y ahora Pues Va hacia abajo Y aquí lo que va a hacer Exactamente lo contrario ¿No? Cuando llegue hacia abajo Va a volver a cambiarse La posición de los bloques Y va a volver a convertirse En El vehículo Que tenéis aquí Que es lo que va a hacer Es ir hacia arriba ¿No? Entonces Vamos a verlo Antes de nada Y os enseño otra cosa más Que había dejado Y bueno Fijaos Que cosa más alucinante ¿No? Es que Ni me lo creo Ni me lo creo Como ha podido hacer esto Fijaos Que cosa más alucinante Bueno Esto se va a crear Así hasta el infinito Y Su utilidad En survival Pues prácticamente Nula ¿No? Porque va de arriba A abajo Pero Queda bastante chulo Es algo que Se ha propuesto hacer Que lo ha hecho Y al final Wow Fijaos Que cosa más alucinante Antes de nada decir Que Radixang Fue Una de las personas Una de las primeras personas O si no la primera Que tuvo la idea De hacer este Bloque de slime Hacer el bloque de slime Pegajoso También estaba Su post En Minecraft Forum Y pues nadie le hizo caso Hasta que al final Zip Crowd Pues habló con Dinerbong Y como son grandes Pues lo escucharon a ellos Sin embargo Pondré también el post A Minecraft Forum Que puso Radixang Para que veáis Que hace muchísimo tiempo Que lo hizo Que tuvo una gran idea Que al final Al fin y al cabo Aunque no le hayan Hecho caso a él Pues Al final la idea Terminó siendo suya Así que También tenemos Esto otro Que ha hecho Que es simplemente Otro vehículo Que va simplemente Hacia arriba Y Es justamente Un trozo De lo que hay ahí ¿No? Simplemente esto Vaya hacia arriba No va a volver hacia abajo Pero también nos puede llevar Hacia arriba Si queremos Entonces Esto está bastante chulo Creo que se le ha currado Un montón Creo que se merece Que Bueno pues Que tenga su pequeño Momento de gloria Como tiene ahora Y Nada Os dejaré también El link A su canal Para que lo visitéis Aunque de momento No graba vídeos Aunque espero que lo haga pronto Porque es un crack El chico Y nada Si os ha gustado Pulsad like Y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y Hasta luego Prrrr Prrrr ¡Suscríbete!